Hola, muy buenos días. Comienza Estar Bien, tu programa de salud, bienestar y estilo de vida. ¿De vuelta de vacaciones con ganas y energía? ¿Y quizás también con algún kilo de más? Si es así, te ayudamos a recuperar tu peso de forma saludable y, por supuesto, sin dejar de comer. Además de cuidar la dieta, evitar los excesos calóricos y hacer algo de ejercicio, te presentamos el tratamiento After Turrón, que puede servirte también de ayuda. ¿Ya lo conoces? Pues esto y mucho más en tan solo unos instantes. Recuerda que estamos esperando tus comentarios y sugerencias en Facebook o en estarbien.com. Comenzamos. Los hombres también pueden disfrutar de tratamientos relajantes o tonificantes. Sometemos el riesgo cardiovascular de los españoles a examen. Durante las fiestas solemos ganar un par de kilos. ¿Quieres volver a tu peso habitual? Te contamos cómo hacerlo de forma sana. En Navidades sometemos a nuestro cuerpo a un exceso de comida, bebida y toxinas en general que hacen que subamos de peso. En Navidad subimos de peso por una sencilla razón, porque normalmente lo que tenemos son muchas comidas de empresa, de familiares y, aparte, en los días señalados, lo que es 24, 25, 31 y 1, pues tendemos a comer alimentos mucho más grasos y alimentos que normalmente no tenemos continuamente en nuestra dieta. Entonces, eso hace que a la larga acumulemos uno o dos kilos al final de las Navidades. Si las pautas nutricionales durante las fiestas no fueron muy malas, no debería costarnos mucho perder los kilos que hayamos acumulado. Las pautas que deberíamos seguir después de las Navidades para perder un poco de los dos kilos que hayamos cogido es eliminar de nuestra dieta todos los alimentos que contengan grasas saturadas, como pueden ser las carnes grasas, el cordero, el marisco, por ejemplo, pues todo lo que normalmente estamos comiendo en las Navidades. El coche frito, el cerdo, el turrón y, sobre todo, también el alcohol, que en estas fiestas es muy abundante. Y tenemos que consumir más en cantidades mayores, verduras, frutas, pues legumbres, tomar carnes magras y, sobre todo, también mucho pescado. Por ejemplo, consumir pollo o pavo en lugar de otras carnes con más grasa y muchas frutas y verduras, especialmente las de color verde o rojo. Eso sí, cuidado con adelgazar de manera saludable porque, si no, puede ser contraproducente. ¿Qué actitudes debemos evitar? Lo que no debemos hacer es saltarse comidas. Una de las manías o de los vicios que tiene la gente es que cuando come mucho, al día siguiente lo que suele hacer para intentar compensar es no comer. Y eso es uno de los grandes errores que se tienen hoy en día. Entonces, la idea es que siempre mantengamos nuestra rutina de comidas, comiendo cada 3-4 horas, es decir, una media de unas 5 comidas al día, y evitando el saltarse esas comidas, que a la larga lo que va a hacer es que, en lugar de que esperamos peso, acumulemos más a largo plazo. Ya sabes, siguiendo estos consejos, en unas semanas volverás a estar perfecto. Es curioso cómo cambia el sabor de los alimentos cuando no puedes verlos, incluso aquellos como el pan, que pueden parecer simples en un primer momento. La vista te da pistas que van preparando al paladar para recibir ciertos estímulos. Cuando esas pistas no existen, el gusto se enfrenta directamente al producto, produciéndose una sensación muy especial y diferente. Vamos a hablar del pan, ese gran invitado a nuestra mesa que muchas veces cometemos el error de evitar, y que, como aseguran los profesionales, siempre deberíamos tener en cuenta. Es un alimento que forma parte de nuestra cultura gastronómica. El trigo se ha cultivado desde hace miles de años y siempre nos ha aportado esa energía, esos hidratos de carbono que necesitamos, exentos de grasa, de azúcares. Yo creo que es un alimento que no debería desaparecer. Por eso, Xavier Barriga nos propone una cata de pan a ciegas. Con los ojos vendados, los sentidos se agudizan. Primero debemos escuchar. La cata empieza con el oído, escuchando el contacto del cuchillo, siempre de sierra, para respetar la corteza y la miga. Con la corteza, podremos distinguir si se trata de un pan con corteza dura, fina, crujiente o gruesa. Tendemos a pensar que hay alimentos que no se deberían combinar con el pan. ¿Es eso cierto? Yo diría que pega con todo. Aquí hemos hecho una pequeña demostración de que podemos comer un pan con chocolate con naranja, al lado de un pan de aceitunas, nueces y bacon, comiendo un pan de cereales, un pan blanco elaborado solo con masa madre natural, harina y agua y sal. Yo creo que sí, pega con todo. Seguimos con la cata. Tras haber escuchado, el siguiente sentido será el tacto. Tocar el pan y diferenciar las texturas, de la corteza y de la miga. Una miga esponjosa, seca, compacta, con trozos que pueden ser frutos secos, bacon, aceitunas, chocolate, naranja... ¿Y qué hacemos con el pan que sobra? Con ese pan que durante la semana, que siempre todos vamos un poco más deprisa, que se va acumulando, pues por qué no el fin de semana poder hacer desde unas torrijas a unas croquetas de pan o a un pudín buenísimo como postre. El siguiente paso es olerlo. El olfato nos puede dar muchas pistas sobre los ingredientes del pan que estamos degustando, aunque también puede despistarnos un poco, ya que algunos ingredientes tienen olores que se asemejan y pueden llegar a confundirse, como por ejemplo el olor de las pipas con el del sésamo. Por último se prueba el pan y es así como podemos descubrir hasta qué punto han acertado el resto de sentidos o no. A ciegas porque tapándonos los ojos el resto de los sentidos se activan, sobre todo a nivel de aroma, a nivel de sabor, y para que la vista no nos cree esa subjetividad que a veces, no siempre, pero a veces nos engaña. Una vez que termina la cata y te quitas la venda que te cubría los ojos, puedes ver el pan que has degustado. En este caso, 12 variedades de pan exquisito. Hoy continuaremos realizando la batería de ejercicios para todas aquellas personas que tengan molestia del hombro. En primer lugar debemos recordar la ley del no dolor y en segundo lugar recordar ir progresando poco a poco en lo que a peso y a repeticiones se refiere. Primer ejercicio que realizaremos entrecruzaremos las manos tras la nuca, los codos pegados a la pared y haremos presión contra la pared durante 5 segundos de 15 a 20 veces. El segundo ejercicio lo realizaremos con pesas que irán oscilando entre medio kilo y dos kilos y medio. Un ángulo de 30 grados. Iremos elevando con los pulgares mirando al suelo, también entre 15 y 20 veces. El tercer ejercicio lo realizaremos en el suelo, ángulo recto de codo y realizaremos una rotación hasta que la mano quede mirando al techo. Estos ejercicios también los realizaremos de 15 a 20 veces. Y el último ejercicio nos colocaremos de lado y desde la mano pegada al cuerpo realizaremos una rotación exterior hasta que la mano quede al mismo perpendicular al suelo. También lo realizaremos de 15 a 20 veces. En cuanto al ejercicio, no solo es importante practicarlo, sino enseñarlo. Para ello hay que educar a los más pequeños en estas actividades, así el día de mañana no les costará tanto como a nosotros. Todos sabemos lo importante que es hacer deporte para llevar una vida sana, que es el complemento ideal de la dieta mediterránea y que sin él corremos más riesgos de enfermedades. Pero ¿saben esto los más pequeños? Están concienciados con lo que supone la falta de ejercicio. En el salón del ocio infantil en familia existen talleres y actividades como estas. Y los niños se inician en mundos tan apasionantes como el golf, la esgrima, el baile, el badminton y otros deportes. Esto es importante no solo por lo que a la parte física se refiere, sino porque con el deporte se consigue fomentar la socialización de los niños, mediante juegos grupales expresivos y de encuentro con los demás. Como vemos, también resulta muy beneficioso para los niños que tienen algún tipo de discapacidad, ya que el desarrollo psicomotriz de estos pequeños necesita de un mayor estímulo. Hola Diego. Hola. ¿Qué actividades de deporte habéis hecho? El golf. ¿Y por qué crees que el golf es importante para la salud y para llevar una vida sana? Pues... ¿Aquí no se lo ocurre? Sí, para jatita los huesos. Claro. ¿Y no creéis que también hacer deporte es bueno para tener más amigos, para estar con más gente? Sí, porque así nos relacionamos mejor. Claro, y es trabajo en equipo además, ¿verdad? Sí. Así, con iniciativas como estas, los niños nos demuestran que muchas veces saben más que nosotros de hábitos de vida saludable. Al llegar enero, la báscula nos descubre que hemos ganado algunos kilos. No sirve de nada desesperarse, lo hecho hecho está. Lo que hace falta ahora es seguir un plan para recuperar tu antiguo peso. Te proponemos un programa que combina el drenaje linfático del masaje subacuático con el ejercicio. Los excesos en las comidas y cenas navideñas, el estrés que a veces acompaña a estas fiestas, el cambio en los hábitos de sueño y sobre todo de alimentación, pueden pasar factura con la llegada del nuevo año a nuestra figura, con algún kilo de más. Por ello, te proponemos un tratamiento reductor de choque para compensar los abusos. Se trata del programa After Turrón. Combina el drenaje linfático de un masaje subacuático con la paratología Bella Smooth. El masaje subacuático es ultra eficaz de doble acción. Se consigue una importante reducción del volumen corporal y tiene un efecto relajante del sistema nervioso. La bañera que se utiliza para realizarlo es única en Madrid. Esta bañera lo que tiene especial es que lo que realiza es un drenaje linfático y esto favorece para perder líquidos, dar la retención de líquidos que tenemos después de las fiestas y sobre todo que es muy relajante también y estimula todo el sistema linfático. Por su parte, el equipo Bella Smooth combina tres tecnologías, la emisión de infrarrojos, la presión aspirativa y la radiofrecuencia, muy eficaz en el tratamiento de las grasas y la celulitis. El programa se completa con una ducha escocesa de cinco minutos realizada en frontal, espalda y costados que ayuda a reafirmar y estimular el riego sanguíneo al finalizar con un chorro de agua fría. Nos colamos en un tratamiento específico para hombres. Relájate y disfruta durante un baño con Gin Tonic. La hemos bebido con limón y tónica en el famoso Gin Tonic, pero ¿y si nos beneficiáramos también de sus propiedades en un baño de ginebra quemada? Te presentamos un tratamiento para hombres que combina los beneficios naturales de la ginebra y el pepino, dos elementos presentes en el Gin Tonic. Hay diferentes pasos. Realmente este es un tratamiento que lo hemos ideado con ginebra y pepino. Es una combinación muy buena de cara, yo creo, al área masculina. Básicamente, también aporta mucha hidratación. Los pasos consisten en una esfoliación corporal, después se realiza una envoltura para que penetre bien el producto junto con el pepino y se realiza un masaje con un aroma scent que va personalizado en función de cómo se encuentra el cliente, cómo esté, etc. Y luego termina con un baño en jacuzzi con ginebra quemada. Además, incorpora pétalos de rosa, creando una combinación perfecta para cuidar tu cuerpo y tu mente. Y es que este sugerente y divertido tratamiento también aportará beneficios a tu salud. Principalmente una de las cosas que aporta es mucha hidratación, porque el pepino contiene muchísimo agua, en este caso, vitamina C, que es el remineralizante, y luego también es un tratamiento antiestrés absoluto. Regálate un capricho, comparte este tratamiento de belleza especialmente diseñado para ellos. Nadia Alcatabi es profesora de yoga y hoy nos va a adentrar en el apasionante mundo del yoga. Hola Nadia, buenos días. Hola, buenas. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es por qué, si es cierto que se está poniendo tan de moda el yoga, o es una técnica como viene de muy atrás, ¿cuál es la principal causa por la cual recurrimos al yoga? ¿Y se está de alguna forma extendiendo su uso entre la gente? Sí, yo creo que se está extendiendo bastante su uso y esto es debido al ritmo que llevamos, el ritmo de la sociedad que es bastante acelerado, vamos muy rápido a todos los lados, y entonces el yoga propone un poco escuchar el ritmo interno y todo esto para encontrar un equilibrio. O sea que básicamente es un equilibrio entre el cuerpo y la mente y dices que es una especie entonces de freno a esa velocidad, a esa enorme celeridad a la que nos está llevando la vida actual. ¿Existen diferentes técnicas dentro de lo que es el yoga? ¿Diferentes técnicas, ejercicios para diferentes situaciones o necesidades? Sí, a ver, el yoga en sí es un sistema que es toda una filosofía, tiene un montón de diferentes principios, uno de ellos es la parte física, el trabajo del cuerpo físico con las posturas o asanas, para masajear el cuerpo, para trabajar las articulaciones, pero luego tiene también más principios, tiene el principio de la relajación, de la respiración, la dieta adecuada y por supuesto el pensamiento positivo y la meditación. O sea que de alguna forma si el cuerpo se acostumbra a sonreír, luego se desencadenan procedimientos internos por los cuales uno se siente mejor y el yoga lo que pretende es obligar a posturas, a una serie de, vamos a decir, situaciones posturales o ejercicios que nos condicionan a nivel de la mente. Exacto, exacto, trabaja de dentro a fuera, digamos que el referente es siempre tú mismo, o sea conectar con tus emociones, tus patrones mentales, tus tendencias y así ver tus limitaciones y mejorarlas, cambiarlas. ¿De alguna forma el yoga también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos? Exacto, sí, se trata de un poco desarrollar también tu sabiduría interior a través de la observación de tus patrones y tus pensamientos. ¿Cómo podemos, de alguna forma se está diciendo también que el yoga te puede ayudar a solucionar enfermedades o a acelerar de alguna forma el curso de las mismas? ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es el principal beneficio del yoga en relación a acelerar ese proceso de recuperación de una enfermedad determinada? Bueno, yo creo que el yoga lo que puede ayudar es a potenciar el proceso de curación natural del cuerpo, de alguna manera como complemento a cualquier terapia es beneficioso. ¿Tiene algo que ver esto con el estrés? Muchísimo, sí. Teniendo en cuenta que el estrés es factor desencadenante, hasta hay demostraciones de que es factor desencadenante de casos como cáncer o diabetes o hipertensión. Exacto. Sí, muchas veces lo que sucede es que esa enfermedad que se manifiesta físicamente lleva un tiempo, hasta que el proceso de enfermedad lleva un tiempo y cuando ya se ha producido nos hemos saltado todo lo que hay detrás, que es un desencadenante, un campo de cultivo, de pensamiento negativo, hábito de pensar negativo y de alguna manera esto lo desencadena la enfermedad. O sea que de alguna forma el yoga, si estamos sanos, nos ayuda a luchar contra el estrés, es un freno a esa vida acelerada que llevamos y si tenemos algún tipo de patología, pues el equilibrio, restaurar el equilibrio del cuerpo y la mente nos ayuda, es beneficioso. Bueno, hablabas de que son muchas disciplinas y muchos conceptos, muchos principios y has mencionado la nutrición. ¿De qué forma un profesor, una profesora de yoga, como en este caso, nos puede ayudar a también coger algunos hábitos a nivel nutricional? Bueno, de alguna manera la nutrición, la dieta, es el combustible del cuerpo y los orientales hablan del cuerpo como el vehículo del alma. Entonces, como cualquier vehículo, pues necesita ser correctamente alimentado para que se mantenga y esté en pleno funcionamiento. Entonces, alimentos frescos, naturales, siempre nos van a dar más energía y más vitalidad. Y los profesores también los recomendáis, ¿no? Exacto, sí, sí, están. Oye, ¿cómo podemos saber cuando un profesor o profesora de yoga reúne las condiciones? Porque me imagino que ante mucha demanda, pues aparecerá mucha gente que sabe yoga y que dará clases, ¿no? Sí, sí, esto es cierto. Ahora mismo hay muchas posibilidades, muchas alternativas. Y es importante, pues por supuesto, primero informarte bien de la formación que ha tenido esa persona, pero también de alguna manera observar que esa persona practica lo que predica de alguna manera y observar un poco lo... Bueno, sacar un poco... Que cumple un poco los requisitos. Exacto. ¿Tenéis algún tipo de asociación o...? Sí, ahora están cada vez abriéndose más asociaciones y esto es muy interesante porque... ¿Cómo calificarías el yoga? ¿Es más como un deporte? ¿Es como una disciplina? ¿Es un estilo de vida? Pues es ambas, son... Un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo, sí, porque como deporte, como te contaba antes, trabaja el cuerpo físico, pero luego, por otro lado, también trabaja otros aspectos de otras dimensiones del ser humano, ¿no? Nadia, ¿cómo podemos...? Es decir, probablemente son más las mujeres que practican el yoga, ¿no? Sí. ¿Encuentras alguna explicación a esto, aparte de que tenéis más sentido común y estas cosas, pero bueno? Sí, sí, sí que son más mujeres normalmente, aunque cada vez hay más hombres. ¿Cada vez más? Sí. Bueno, esto es como la cosmética, llegamos tarde, pero al final poquito a poco la cremita tampoco hace mucho daño. ¿Por qué crees que los hombres no se... bueno, se empiezan a animar, pero no se han animado tanto hasta ahora? Sí, bueno, yo creo que en general, sin llegar a juzgar, las mujeres estamos más en contacto con nuestras emociones, con lo que sentimos, con cómo nos sentimos, es más natural en nosotras sentir eso y por eso, pues, el yoga es perfecta. Pero para los hombres también viene muy bien. Nosotros quizá nos inclinamos más a ejercicios de fuerza y estas cosas. ¿El yoga puede abordar ejercicios de este tipo? Sí, sí, perfectamente. Dentro del yoga hay como diferentes ramas y hay algunas ramas que son... hay disciplinas que son más intensas físicamente. Por ejemplo, la estanga es un tipo de yoga que se practica mucho más el cuerpo físico y se van mucho más hombres. Ah, pues este animará a algunos hombres. Oye, Nadia, un poquito hemos repasado algunas cositas del yoga, lo conocemos un poco más, pero cuéntanos, es decir, para una persona que le gustaría probar el yoga, ¿cómo le animarías a que empezara a practicar esta disciplina? ¿Y con qué intensidad por semana? ¿De qué forma? Bueno, pues yo les animaría lo primero a probar y que no se dejen llevar por lo que sientan en la primera clase, porque muchas veces el yoga te mueve en muchos diferentes aspectos. Entonces, que prueben uno o dos y que se animen a ver un poco cómo se sienten, sobre todo cómo se sienten después de la clase. Lo que está claro es que después de una práctica, incluso de unas cuantas clases, uno se encuentra mejor, ¿no? Eso está claro. Y eso debe ser una buena motivación para practicarlo. Exactamente, sí. ¿Tú has notado alguna entre tus alumnos, alumnas, algún caso un poco especial de alguien que no podría hacer la patacoja y después de yoga es un auténtico experto? Sí, sí, sí. Se observa, como profesora observo muchos avances en los alumnos y eso es positivo. Aparte de ti, que aprendes un montón de tus alumnos, para ellos también es de alguna manera reconfortante y anima. O sea, que es un aprendizaje mutuo, ¿no? Sí. Y se transmiten las energías y todo eso. Absolutamente. Bueno, pues yo creo que nos has dado unos cuantos argumentos para empezar a practicar el yoga a aquellos que no lo practican. Exacto. Y te vamos a tomar la palabra. Igual hacemos un día esto, es un reportaje en profundidad para seguir conociendo más cosas acerca del yoga. Nadia, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y por abrirnos un poquito el yoga, que no deja de ser una disciplina un poquito oculta para la mayoría de las personas. Muchas gracias. Gracias. Los españoles no aprobamos a la hora de evitar los riesgos cardiovasculares en los que podemos influir, aunque hay diferencias entre comunidades autónomas. Gracias a la Fundación Española del Corazón, podemos conocer la nota a la hora de pasar el examen de nuestra salud cardiovascular. Tener hipertensión, sobrepeso, diabetes o fumar y no practicar actividad física son factores de riesgo claros para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Pues bien, el 42% de la población española padece más de uno de estos problemas. Esta es la cifra a la que ha llegado la Fundación Española del Corazón tras realizar pruebas en 10 ciudades españolas. Más de 50.000 personas pasaron este año por los espacios cardiosaludables, una muestra suficiente para dejar constancia de que aún existe un gran desconocimiento sobre la importancia que tienen los factores externos, es decir, aquellos en los que se puede actuar a la hora de cuidar nuestro corazón. Los resultados por ciudades muestran que son los logroñeses los que más presentan sobrepeso e hipertensión arterial. Mientras que los salmantinos sufren más hipercolesterolemia, los lucenses tienen mayor tasa de perímetro de cintura elevado y los cordobeses más obesidad. En el polo opuesto están los habitantes de Barcelona, que presentan menos sobrepeso, hipercolesterolemia e hipertensión. Los madrileños que tienen menor índice de cintura elevado y los santanderinos con una tasa de obesidad inferior. Los especialistas recuerdan que siguiendo una dieta equilibrada, practicando ejercicio regularmente y evitando el consumo de tabaco, se pueden conseguir grandes resultados. Para ello es necesario inculcar los hábitos cardiosaludables desde la infancia. Esta semana nos despedimos con nuestros propósitos para el recién estrenado 2012. Además de hacer ejercicio, comer mejor o dejar de fumar, te recomendamos que comiences por depurar tu cuerpo y eliminar las toxinas acumuladas durante estas fiestas. Y es que los desarreglos en el aparato digestivo pueden influir en el buen funcionamiento de otros órganos como el corazón o los riñones. Comer de todo pero con moderación, beber mucho líquido y hacer algo de ejercicio son factores que pueden ayudarte a volver rápidamente a la normalidad. También debes tener en cuenta que mantener una actitud positiva con la vuelta a la rutina es fundamental para el reequilibrio del organismo. Además, es tan necesario no cometer excesos como no ponerse grandes restricciones que al final acaba por desanimar y minar la moral. Antes de marcharnos recordamos una cita del director, actor y escritor estadounidense Woody Allen que dice Me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida. Con esa reflexión os decimos adiós, no sin antes recordaros que podéis seguirnos desde internet a través de estarbien.com o de Facebook donde también podéis dejar vuestros comentarios y opiniones. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.